Truenan habitantes de la zona limítrofe, particularmente de Caña Brava, y dicen que no cuentan con medicamentos médicos y menos a un apoyo de las autoridades. Cuando alguno de sus habitantes sufre de alguna situación que amerite traslado o medicamentos, tienen que viajar más de tres horas para poder llegar a Chetumal, la capital de Quintana Roo, y recibir atención médica. Sin embargo, este tiempo puede ser crucial entre la vida y la muerte. Completamente olvidado. Muy cafetera, muy mala, muy fea. Cuando se enferma alguien, nos cuesta llegar dos, tres horas aquí al hospital de nuestro estado de Chetumal. A la verdad, las casas de salud estamos en pésimas condiciones. No hay nada, ni un paracetamol. Ya ven ahorita con esto de la contingencia del coronavirus. A la verdad, no hay nada de medicamento. Y queremos que también que el gobierno ponga su granito de arena allá en las comunidades. No nada más para la zona norte, que también invierta para la zona sur, porque tenemos ahora sí los papeles, los documentos, que somos legales de Quintana Roo y por eso le venimos a pedir y a exigir. La indignación es tal porque estas personas están en una zona en conflicto y ello le ha caído como anillo al dedo a las autoridades para no darles apoyos y dejarlos totalmente en la indefensión. Argumentan que son quintanarruenses y que necesitan que los servicios médicos sean de calidad también en esta zona en conflicto. Para Notivision, Juan Pablo Hernández.